¿Estás lista? Bueno, pues cuando quieras. Pues a ver, ¿qué es ser cómplice? Pues una persona cómplice, yo creo que no solo la que es testigo de un asesinato o de un robo, ¿no? Sino una persona que ha presenciado una situación injusta y no ha hecho nada ante ella. Un claro ejemplo de esto son las situaciones machistas, que es de lo que vamos a hablar en esta entrevista. Por ejemplo, la típica chica que va por la calle vestida básicamente como le da la puta gana. Yo qué sé, que lleva escote, por ejemplo. Entonces viene el típico, la típica subnormal, que le mira con una cara de asco o directamente le dice que menuda guarra. Puta o lo primero que se le pase por la mente. Pero claro, tú no haces nada por no meterte en líos. Tú sabes que en ese momento esa pobre chica se siente humillada y desnuda, pero no reaccionas. O también tu amigo el graciosillo con el que estás tranquilamente tomando algo y se le ocurre la maravillosa idea de contarte un chiste de mierda. En cambio tú no le dices nada y te ríes como unas gilipollas por no comenzar una discusión y no cortar el buen ruido. O esa noche también, cuando tenías pensado salir con tu amiga, pero te escribe diciendo que no va a poder y tú sabes que es por el neandertal de su novio que no le deja. No sé, ya sabes. Ese tipo de cosas, detalles a los que no damos tanta importancia y que nos convierten en cómplices de una sociedad retrograda y machista. ¿Y cómo crees que deberíamos de reaccionar? Pues... ¡Suscríbete al canal!